¡Hola a todos equipo! Hoy estamos con Jordi Zelma, con nuestro piloto, el piloto del PBX Dakartí, tras su participación en su cuarto Dakar, en este Dakar 2023, y vamos a intentar responder algunas de las preguntas que nos habéis hecho en las redes o durante la carrera. Jordi, buenas tardes, bienvenido a España otra vez, bienvenido de vuelta. Vamos a intentar aclarar algunas de las dudas que nos han ido mandando nuestros seguidores a través de las redes durante vuestra estancia en Arabia Saudí, y la primera que te queremos hacer o trasladar es, ¿cuáles eran tus expectativas ante la dureza que anunciaba Kastera en este Dakar 2023? ¿Cuáles eran esos pensamientos que tenías camino de Arabia Saudí? Buenas tardes a todos. Bueno, ya nos avisaron de que sería un Dakar un poco complicadete, pero la verdad es que ha sido mucho más técnico de lo que nos imaginábamos. No ha sido duro, porque otros años hemos sufrido mucho más, pero este año la habilidad como piloto y la habilidad como navegación ha sido muy técnica, y es lo que nos ha hecho estar todo el día con los nervios encima, que ha sido complicado. Jordi, en un Dakar, todos los que hemos estado allí y los que han estado allí también se lo imaginan, hay mejores, peores, regulares momentos durante la carrera. Este año, ¿cuál es tu mejor momento, cuál es tu mejor recuerdo de este Dakar 2023? A ver, ha habido varios momentos, o muchos momentos, ya sabes que se viven muchas intensidades distintas, pero la que más, el día que sacamos aquel buggy del desierto, aquellos 48 kilómetros de dunas muy técnicas, muy complejas, que yo la verdad es que no las tenía todas de salir de allí, y ostras, cuando llegamos ya a la carretera, que después la gastamos 140 kilómetros de asfalto, y la satisfacción de los triplantes del buggy, que estaban contentísimos, la verdad es que nos llenó mucho, nos llenó mucho de alegría, en la tripulación nuestra, logramos algo que era súper complicado, que ya no las teníamos todas. Jordi, en el Dakar, en los rally rides, tantas horas dentro de los vehículos, con frío, con calor, siempre se tiene algún recuerdo que no es tan grato como otros. Durante esta edición 2023, ¿cuál es ese mal recuerdo que va a quedar en tu memoria para siempre? Oye, te puedes imaginar, tanto que me conoces, la verdad es que cuando volcamos con el camión, y además siendo un fallo mío, que bueno, me relajé, después de 150 kilómetros de dunas, me avisaron que había un GP a 2 kilómetros, y mi cuerpo estaba agotado, y se desconectó, y por fallo mío volcamos. La verdad es que es el recuerdo que tenemos más feo. Lo pusimos de pie muy rápido, es nuestra forma de ser, reaccionamos muy bien, Boku nos ayudó, perfecto, pero bueno, pues te quedas tocadete, pues no hay provocación tan grande. ¿Cuál es la sensación, Jordi, cuando te das cuenta de que en el camión de PBX, que además es un cambio secuencial, y que me lo estoy imaginando que no tocaste cuando tenías, en el segundo que tenías que tocar, ¿cuál es la sensación que sentís o que sientes tú dentro de la cabina, en el momento que sabes que ese camión se va a tumbar? Pues mira, como tenemos ya grabado en la mente todos los pilotos, cada vez que un vehículo se va a volcar es parar el vehículo, esto es una norma que tenemos toda grabada. La sensación fue entrar en una duna muy, muy fácil con tercera, a poca velocidad. No me dio tiempo a bajar a segunda, y la arena tan blanda hizo que el motor no reaccionara. Por mucho que iremos 800 caballos en la arena, parece mucho que no es tanto. Y se tumbó y te quedas con la cara de frustración durante cuatro segundos, que no te lo puedes imaginar. Jordi, hemos vivido tú y yo además juntos, lo cual siempre estaré agradecido en momentos duros de piedra, momentos duros de arena, momentos duros nocturnos de vivac, diurnos de mucho frío, pero cada Dakar es diferente, es como un mundo diferente. ¿Cuáles son las diferencias que habéis visto este año en el Dakar 2023 con las otras ediciones en las que hemos participado? La verdad es que la climatología ha sido muy variada. Desde subir dirección a Jail, que es el norte de Arabia, con mucho frío como cada año, pero las lluvias del principio y las lluvias del final han sido un poco un hándicap. No estábamos tan preparados para el tema de agua, ya visteis los shocks que había y tantos camiones hundidos. Y la verdad es que es lo que ha sido un poco la variación. Cuando bajabas hacia Antiquáncer, que es del sur de Arabia, allí la climatología ya era mucho calor. Por la noche arriesgaba un poquito, como cualquier desierto, pero estos 1.500 kilómetros de diferencia se notan muchísimo. Y el cuerpo, entre los nervios y todo, pues vas notando estas sensaciones. Ha habido cantidad de seguidores como todos los años, pero ha habido alguno en especial, con nuestro amigo Joseba de Ornieta, que ha estado especialmente pendiente, súper orgulloso del papel que ha hecho el PBX Jakartim en el Dakar 2023. Y te quiero trasladar una de las preguntas que él nos hace, que es una pregunta además muy bien tirada. ¿Qué se siente al ayudar a alguien durante 5 horas en realizar una reparación? ¿Se arrepiente uno por continuar en la carrera en lugar de haberse quedado y haber marcado un mejor tiempo en meta? ¿O por el contrario merece más la satisfacción de haber ayudado a pesar de perder un tiempo valioso? La respuesta es muy clara, sobre todo por mi forma de ser, por tal como es PBX. Disfrutamos ayudando a la gente. Yo que el día vi a Remedio Laporte y a Chay Blanco, que es un gran amigo mío, y no dudamos en cero coma en pararnos. Su camión de asistencia iba detrás nuestro, iba más, era un camión más lento que el nuestro. Y la verdad es que paramos y empezamos ya a desmontar el cambio. Nuestro mecánico Claudio no es un experto en side by side, pero como es un gran artista de la mecánica, enseguida mano a mano con Chay Blanco. Se pusieron las filas, de golpe llegó ya su camión de asistencia. Y bueno, estuvimos 5 horas disfrutando porque veías que teníamos unos amigos ahí que nos necesitaban. Y no hay más. La verdad es que nuestra máxima satisfacción es más esto que no tener una puntuación cada vez en la graella más alta. La verdad es que cuando ves que la gente te agradece tanto que les ayudes, no hay presión. Jordi, nuestro amigo Nacho de Asturias, nos pregunta lo que nos preguntan siempre, que es cuál es la media de horas que se duerme durante un DACA. Me gustaría, para intentarlo aclarar, si puedes que nos contestes lo que duerme un piloto, el mecánico, el tripulante, lo que es el copiloto, y los mecánicos de VIVAC, que hay grandes diferencias entre unos y otros. No te digo la del team manager porque sabemos que es el que más sufre, pero sí que nos puedes explicar los otros rangos horarios de sueño que hay. Pues, bueno, empezando por los mecánicos de VIVAC, ellos de día descansan todo lo que pueden, los días que no tienen ningún enlace, y de noche, como mínimo, hasta las 5 de la mañana, segurísimo que están despiertos, dejando los camiones, me apunto, tanto de mantenimiento como de reparación, si hemos llegado averiados. Tienes que pensar que todos los vehículos del DACA, todos, cada noche, han llegado con algo roto. Una ballesta, una barra de dirección, una barra estabilizadora, en nuestro caso un cárter, un amortiguador. Nosotros, si os fijáis, este año en las redes sociales hemos explicado mucho nuestras galerías del día a día. Pues que las muestras han sido muy pocas comparado con muchos compañeros del DACA de este año. Entonces, los mecánicos de VIVAC siempre tienen muchísimo trabajo. Entonces, el piloto y el copiloto intentamos ir a dormir temprano, dentro de lo que se nos puede, para dormir como mínimo las 6-7 horas, que es la que tenemos que dormir para estar hasta el día siguiente a punto. Y nuestro mecánico de dentro de la cabina, como es el que se conoce muy bien en el camión, sobre todo en nuestro caso Claudio, este año él dormía un poco menos, porque en los enlaces de las etapas, él hacía sus cabezaditas. Que ya he publicado alguna foto algún día en mi Instagram, que sale Claudio pues durmiendo, porque a lo mejor aquel día ha ido a dormir un poco más tarde por la noche. Pero ha hecho sus cabezaditas durante el día, mientras dan los enlaces, que es importante. En el DACA no hay que esperar a que acabe el día, se aprenden cosas cada hora, a veces cada minuto, cada segundo. Nos gustaría mucho saber, y es una pregunta que también nos han hecho muchos seguidores, ¿qué has aprendido, qué te ha enseñado este DACA? Bueno, cada DACA con Jesús aprenden cosas nuevas. Y este año, sobre todo, el tema de la convivencia, muchos días juntos con la tripulación, cada vez en el ser humano estamos más acostumbrados a estar más independientes. Y estos 20 días con Xavier y con Claudio, la verdad es que han sido excelentes, porque esto es muy importante en un DACA, es la parte más principal de un DACA. Y la verdad es que la parte humana, la parte de esta satisfacción que tienes cada día, yo creo que como persona te vas haciendo más mayor, ¿no? Siempre he dicho yo que el DACA es una fincama de gente mayor, y cada año, digo lo mismo, y cada año estoy más seguro de que es así. Y este año ha sido una fincama dura, pero que te hace recrearte e inventarte el mismo, que es lo importante. Y es una carrera que necesitas un cierto grado de madurez para afrontarla. Oye, con todo esto que nos cuentas, bueno, ya cuando ha acabado el DACA no tienes ganas de quedarte allí más días, no sé si te ha faltado algún día, pero ¿te han quedado ganas de repetir? Sí, han pasado cinco días ya o siete desde que llegamos, y ahora ya voy con Claudio, que Claudio convive mi día a día, y hoy con Claudio ya estamos hablando de ahora cuando el camión haremos tal, tal, en un par de meses queremos bajar a Marruecos, o sea que ya empieza el día a día porque para el año que viene haremos, tenemos, o sea que cuando una cosa te apasiona, lo que has sufrido lo sufre en aquel momento y te olvidas. Y es un tema que nos gusta mucho y disfrutamos. Y para el que viene, si podemos, queremos estar en la línea de salida con Palibex. Nuestro amigo José Luis de Alicante, te quiero preguntar una pregunta además muy chula, muy bien tirada también, nos tiran muy bien las preguntas. ¿Qué se siente en la salida de las etapas? ¿Es lo mismo, el mismo sentimiento, la primera etapa, todas las etapas durante el recorrido, la última etapa, son todas iguales, se siente algo especial en la salida, se siente algo especial al final, o explícanoslo un poco. La primera etapa es espectacular, es la primera, tienes con las ganas descomunales y es la top. Lo que a largo de las 14 etapas, 14 días, tienes momentos de debilidad, tienes momentos de que estás cansado, y la verdad es que la casa hace muy largo. Y entonces en la etapa 6, 7, 8, tienes momentos que dices, ¡pum!, ahora me da pereza empezar la etapa. Pero sí que te da que la haces, la solucionas y vas trabajando día a día. Y la última etapa, tienes ya ganas de que se acabe el vaca. Siempre es una etapa bastante tranquila, es una etapa bastante fácil, y sabes que ya se acaba, sabes que ya vas a... Llegas, podium, meta, ya vas a aeropuerto, puerto, y la verdad es que tienes ganas de que llegue el momento de que se acabe. Muy bien, Jordi. Pues trasladarte la gratitud de todo el equipo de Palibex, el orgullo de todo el equipo de Palibex, el orgullo de todos los seguidores que nos han estado durante este Dakar 2023 acompañando o acompañándoos en Arabia Soirí. Te mandamos un abrazo y nos vemos en la próxima. Un abrazo, Jordi. Un abrazo, Jordi.